A raíz de los grandes incendios que estuvieron ocurriendo en la ciudad de Encarnación y alrededores, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Nuestra Señora de la Encarnación decidió realizar una campaña Agua para tus Bomberos. Estamos aquí en Independencia Nacional, esquina Posadas, estamos esperando a la gente de buen corazón que nos pueda traer agua, ya sea barras cereales, caramelos, bebidas energéticas, porque estamos acudiendo a muchos incendios y también el personal se deshidrata demasiado rápido. Entonces necesitamos que la gente nos pueda apoyar ya, realmente hace un día que estamos realizando esa campaña y la gente es impresionante como viene, te trae agua, viene, te gira dinero también, también vienen a traer acá un poco de dinero, nosotros le damos una factura legal también a la persona para que sea todo transparente y estamos acá realmente muy contentos por todo el apoyo que estamos teniendo. Se viene una temporada muy difícil de lo que es los incendios forestales, hay mucha sequía, hay muchos personales que acuden a todos los incendios también y esto va para rato, no va a ser un mes o dos meses, sino que va para rato esto y tenemos que tener constante hidratación para todo el personal y también alimentación. Nosotros apelamos a la conciencia de la gente a no quemar los pastizales, que por ende al quemar un pastizal a nosotros ¿qué pasa? Tenemos que hacer más gasto de combustible personal, hay muchos factores también. Ayer hubieron siete incendios acá en Encarnación, estuvimos apoyando a los bomberos de Pirapó el día de ayer, con 11 bomberos forestales acá y con un móvil y fuimos hasta las 3 de la mañana a trabajar ahí. ¿Este incendio era también en un pastizal? ¿Cómo fue la situación? Es un pastizal, primeramente, luego llegó a ser forestal, porque ya agarró un monte y vieron varios focos donde tres compañías de bomberos que son de Pirapó, la compañía, también de Jodenao y Encarnación estuvieron trabajando en ese lugar. El motivo de esta campaña es que durante el trabajo de sofocar incendios, estos voluntarios sufren una gran deshidratación y necesitan estar hidratados constantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!